Se cayó un transformador, un poste creo, y unos cables, y gracias a Dios estamos bien, pero miren. Aquí nos vamos a quedar varados, esta onda no sirve. Bienvenidos a Dios, estamos bien. Bienvenidos a mi papá, mi mamá, yo y otro primo de mi. Bienvenido de que me pase el cable, ¿verdad? Pues vienes por la carretera y no te imaginas que está un cable, un cable ahí, unos trailers también, el trailer que está allá, no se lo alcanzan a ver. Le arrancó toda la defensa, el trailer, y otros cables, y otros trailers están allá, allá varados, porque también nos agarró el cable. Y, bendito Dios, veníamos despacio, veníamos despacito. Por la misma lluvia veníamos con precaución, pero el cable pues no se miraba negro en la carretera y espalos. Ándase con mucho cuidado, mi raza, en la carretera, nunca había pasado algo parecido, pero siempre, así son los accidentes y pasan. Bendito Dios, como les digo, estamos bien, mamá, papá, yo y mi primo estamos bien. Bendito Dios, saliendo de Tati.